¡Sepe! Oye, pero ni a Carla, va que esto no es bullying, va que se mueva alguna bolallina, sino que no va a jodarlo. ¡Aquí! ¡Ole! ¡Ole! ¿Ya dice que me estás llamando otro juez? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le vamos a dar los puntos a la ni a Carla? ¡Sí, pues! ¿Tiene el canal, Juan? ¡Muy bien! ¡Tiene el canal! ¡Quiero ver en la cana, hombre! ¡Bien! ¡Tiene el canal! ¡Ahí está, ve! ¡Me vas a punto, Juan! ¡Me vas a punto, Juan! ¡Pues sí! ¡Sigue, sigue, sigue! Siento que como le digo que le faltó moverse, a usted le pasó a la misma de aquí a Ceci, no se movió. Se sigue limpiando los dientones. Y pues, mi consejo para la otra vez es que se traigan unas ollitas, una gran pasta. Y le doy un corcho. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo le pareció? Miren, el vistuario, vamos a empezar por el vistuario. Está excelente, excelente. Está excelente y bueno, y la china, como decía cada compañera, tiene que ser un número más grandecito, ¿por qué no le queda muy socado? Tiene que ser un número más grandecito para que no le toque aquí la orilla. Andalo más ahí, camarada. Y pues, por lo consiguiente, también la niña Carla. ¿No deja? ¡La teúna chichita! Pues sí. Sí, yo le vi a Carla, ya la había visto más movida, pero ahora no sé qué me le pasó ahora que no hizo el mismo. Es que no era reggaetón, ¿no? Era reggaetón, papá, dígale. No, pero usted cuando baila cumbia ni a Carla no le hace así como le hizo ahora. No. Amiga, es que te faltó que comer desayuno. No, no. No, 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 no. y ganaron un... un 5 un 8 un 8 vaya Don Juan alias Luis Miguel en tiempo de hambre como le pareció el baile de la huti ah pues el baile de la maruca pero el vestuario estaba bien pero la charla en baile vaya a quitársela la dominan para todos los después mejor le puedo decir pues si entonces pica el negocio pues si entonces esperame porque andaban en el negocio aunque como de trabajo aquí va ah pues si este lo de eso como que la dominan ahí porque iba por un ladito así porque mucho la pesaba bueno el bailo excelente pero ahora no se que le pasa vaya es que eso si ella hubiera hecho eso estuviera mas arriba que yo porque nosotros nosotros tratamos de ver acá como a la música no le hicimos alocado yo le digo alocado cuando dijeron cumbia romántico hagámosla nuevamente pero ya distinta monica espereme yo le regalo ahí un nueve un nueve vaya así van las puntuaciones monica 10 6 8 24 6 7 7 7 21 ni a carla 8 8 9 26 23 3 23 23 23 23 23 23 23 24 23 24 25 ella la nado aps aps vayas ganó ella entonces espéreme no espéreme Vamos a hacer bien la aquí. Hagan bien la cuesta. Princesa, no levantes a obra. Vaya, 25 la niña Carla. 25 la niña Carla. 24. Ah, sí, esta le dio, usted le dio 9. 9, 9. Ajá, sí, porque miren ahí está bien cabal. 9 y 16. Vaya, Mónica, 10 más 6, 16 y más 8. 24. 24. Cési, 7 más 7 más 7, 21. 21 y ella 20. Niña Carla, 8 más 8 más 9. 25. Vaya, entonces sí, la niña Carla me gana por uno. Niña Carla, primer lugar. Vaya, a pesar de la llena hermosa que andaba, pero primer lugar. Así que, este es bello. Ojalá hay unos votitos, no se quiere tomar los votos. Espérenme, espérenme, espérenme. Antes del desorden, los jueces también van a mediar el voto con la canción. Para que ellos nos den el... Vaya, todos. Ya, ya, ya. Vaya. Oigan, no va a entrevistar a Don Piu. Bien, bien, después, después, después. Ponga el ropa abejero. No, 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 no. Les vamos a poner la de nosotros para ver que ustedes nos van a decir cómo se van. Así que, ahí les va. ¿Cómo la quieren? ¿Loca o cómo? ¡Loca! ¡Loca como sea! ¿Dónde está? ¡Loca como sea! ¡Loca, Loca! ¡Loca, lorra! ¡Loca! ¿Loca? ¿La domina, macho? Hay un camarógrafo también. El camarógrafo también, ¿por qué lo estaba participando? Yo no puedo agarrazar. Un aplauso. ¡Suscríbete al canal! Ni a Carla, hágale si cómo está pasando. Esta ni a Carla. Vaya. Vaya, ¿de dónde estuvo? Vaya, ni a Carla. Ni a Carla, qué fea la temblación que le agarra. Ni a Carla, mira cómo va con el viejo, mira mi abogado. A ver, ey. Vaya, como oyeron ustedes que al principio dijo que había un premio, ¿verdad? Sí. Había un premio entonces, camarógrafo. Sí. Ay. 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 Vaya, aquí está la factura, lo que saqué, lo que retiré. Y, este, como ella me dijo, este, el reto de Don Puey Faye era, que sea así y que bailar con nosotros, ese era su reto. Gracias, amiga, ahí por este reto. Y le mandaba sus 20 dólares para él. Ya no te invitan el choco. Uuuuuh. Gracias, chiquito. Dejame caer en la renta. Gracias, ahí. ¿Cómo se llama? Este... Mi amor. Gracias, ahí, para mi amiga, pues se me ha regalado este lindo premio. ¿Y quién le dio también? Marisela Ramírez. Marisela Ramírez. Marisela Ramírez. Gracias, ahí, para Marisela Ramírez por mandarme este premio. Marisela Ramírez. Y ahí estamos para entrarle a cualquier reto. Aquí no nos achicamos de nada, ¿verdad? Sí, sí. Quiero lo que nos dije a Cerny. Bueno, ahí con los que llevo en primer lugar son 20 también para la niña. ¿Vale? ص circular con la niñita. Con la amiguita que me mala este dinero, pues le agradezco mucho. Me la Ernest. Y me la guarde. Y me la multiplique lo que me ha mandado. Bendiciones. Bendiciones. ¿Qué culpa te sirvió? ¿Quieres venir a bailar con nosotros? Pues aquí estamos, esperamos. Vaya, segundo lugar y tercer lugar son de quince, los dos me diré. Son de quince mismo. Son quince igual. Entonces yo voy a dar este de veinte a Mónica que fue al segundo lugar. Y este, ella antes de cambio me puede dar cinco para usar los míos. Ah vaya. Entonces muchísimas gracias ahí a Marisela. Muchísimas gracias ahí Marisela. ¡Aplausos pues! Ella dijo que dudaba que hicieramos su reto, pero no, para que vean que estamos cumpliendo porque sí lo cumplimos. Ahora voy a guardar aquí mis pechos para que no me vaya a perder. ¡Ay, que te pincho! ¡Calma, que sigue esta! Vaya. Espera, tenemos algo para la voy a perder. ¿Para nada? ¡Ah! 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 Vaya, muchísimas gracias ahí a Marisela. ¿Cómo es así? Marisela dio la bendita y la guardia y la cuida donde quiera que ande. Gracias. Bueno, ¡a que te pincho! ¡Pincho! Bueno, regresamos en otro video porque todavía faltan otras cositas más. Sí, sí, sí. Regresamos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!